Mr. Team y Tecnologías Móviles te invitan a participar y votar por tu candidato favorito con tu teléfono móvil gratis. Simplemente envía el nombre de tu candidato favorito al 2202 de cualquier operador. Anima a tus amigos a que también lo hagan y recibirás sus fotos y la de los otros candidatos a Mr. Team 2013. Es fácil, gratis. El nombre del candidato al 2202. No esperes, hazlo ahora. Gracias por ver el video.